¡Suscríbete! Tu eras mi destino y yo me entregué Cuando nos besamos por primera vez Y noche tras noche, casi sin querer Fui olvidando mi pasado Me enredé en tu cuerpo, me perdí en tu piel Te encontré en Jerusalén Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom, Shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó Shalom Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom Jezabel Shalom Jezabel, 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 Sh mi amor por ti, al besar tus labios, antes de partir, tú temblabas en mis brazos, no podré olvidarme, que ese atardecer, me perdí en Jerusalén. Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom, Shalom, tu tiempo de amor, mi tiempo de amor, pasó, Shalom. Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom, Shalom, tu tiempo de amor, mi tiempo de amor, pasó, Shalom. Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom, Shalom, tu tiempo de amor, mi tiempo de amor, pasó, Shalom. Shalom Jezabel, Shalom Jezabel, Shalom, Shalom, tu tiempo de amor, mi tiempo de amor, pasó, Shalom.